Muy buenas a todos chicos, que tal como estais, espero que estais bastante bien. Estoy flipando con lo que me acaba de llegar a Twitch, digo, estaba viendo justo mi vídeo justo que estaba viendo, a ver que tal como toca, hace 10 que no lo veo. Y digo, voy a meter a Twitch, a ver, voy a subir otro vídeo, ¿qué pasa? Me pone, me sale Twitch que no existe, me pone como que mi cuenta no existe, y digo, ¿qué cojones está pasando? ¿Qué hago? ¿Qué cojones? Digo, voy a ver los correos, no tengo nada, y digo, me voy a meter a un loco. ¿Qué pasa? Llego y me pone esto, ha habido una, hemos revisado tu cuenta, tu actividad o contenido, y has, como que has, me ha metido un strike, me ha metido un strike. Twitch me ha metido un strike, pone como resultado tu cuenta ha sido restringida por un día, pone suspensión de, por lo menos un día. Y en plan de, ¿eh? Me he olvidado. Puede ser movido. Vale, solo he leído y ahora se puede subir programas de series, películas o partidos. Vale. Compañera. Eso quiere decir que todo el mundo que ha subido, lo que viene a ser Love Life, la han quitado el vídeo. En fin. Me ha dejado el culo roto, te lo juro. Me ha dejado el culo roto. Me ha dejado el culo roto. En fin. Bueno, que es un día, no es un mes, ni nada. Un momento, mi nariz me está molestando. Marita sea, ¿por qué me enfermaré? No es un día, no es un día, no es un día, no es un día. Freddy Vasquez, las 11 horas se va a estrenar en abril, que justo aquí lo pone. Las series se estrenará el 6 de abril de 2020, o sea, en menos de un mes. Creo que bien. Genial. Este visual se puede ver a protagonista Toru, onda, acompañada de los Soma y otros personajes en la playa. A ver, en el fondo vemos a una chica misteriosa, pero aquí vemos a toda la familia onda. Está genial. No he visto el tráiler, que conste, no he visto el tráiler aún. La primera temporada se estrenó en Japón, el 5 de abril, 25 capítulos. Vale, vale, todo eso sí lo sé. Acaba en 2006 el manga y todas esas cosas. Sí, sí, en 2006, no en 2016. Ojalá. En fin, esto de Azur Lane ya lo sabía, ya lo sabía. De hecho ya lo tenía aquí, ya lo tengo aquí para grabar. Lo que pasa es que me había olvidado de comentarlo y pues eso. Pero ya lo sabía desde hace 4 días, creo, 5 días que atacaron en el avance y dije, hostia. En fin, el anime Azur Lane se arreglará la próxima semana, o sea, el jueves, este jueves. La cuenta oficial de Twitter para producir el anime en el juego, para Smartphones Azur Lane, que todavía no lo jugaron, no lo debes quedar muy, pero es que se van a quitar las ganas de jugar en Azur Lane, no sé por qué. No hay historialmente, ya no te vas tarde, no, ya no tomo ganas. En fin. Publicó un adelanto en el episodio 11 el proyecto que se emitirá el 13 de marzo, o sea, en 3 días. Que aquí está, que ya lo tendremos aquí. Este episodio estaba programado originalmente para ser emitido el 19 de diciembre de 2019, de la misma manera que el último episodio se ha transmitido una semana después, el 20 de marzo, que va a ser emitida para el día de Navidad, supuestamente, el día después de Navidad, pero al final no. Deciden decir, pues a la mierda, vamos a mejorar la calidad. Eso es lo que dijeron, si os acordáis. Si os acordáis, Azur Lane quería subir los últimos capítulos, querían ponerlos, es decir, vamos a subirlo a mejor calidad, vamos a mejorar toda la animación y todo. Y en plan de, joder, vale, pero... Ya me vas a tomar tres putos meses, ¿por qué no me mejoras toda la maldita serie? Y eso, como he dicho todo, casi no lo menos lo que he visto Azur Lane. Ha dicho, vale, está bien que me quieras mejorar la calidad de los dos últimos capítulos, pero compañero, ya que estás, ya que estás, mejoranos la calidad de todos los capítulos, maldita sean, no sabes solo de los dos últimos capítulos, para tres meses, en fin. Onsuki, hostia, lo que no puedes subir a YouTube. Este no es un nuevo trailer, pasó una temporada. Vale, este ya lo sabemos, que se va a estrenar también en abril, se estrenará, tiene nuevas botes y todo. Y se estrenará el 4 de abril, la segunda temporada, la primera parte de Anivers, el 9 del 2 de octubre, que un 7 de verga se lo emitió conforme a su visión en Japón. Uno va a lanzar el próximo 10 de marzo, o sea, hoy se ha emitido el OVA, con lo cual va a estar genial, vamos a ver lo que tal. Y no puedo decir más porque, ya sabéis, si no me cae el strike. Así que, en fin. Ahora sí, vamos a encontrar el capítulo número, después de toda mi polémica con Twitch y los vídeos, que me sorprenden que Twitch me quiera meter strike. Yo solo pensaba que eso no te podía meter strike si subías contenidos y partidos y ya está, y pelis. Me parece ser que subir Love Life cuenta como algo que se compran, o si no me saldrá. Hoy fuera la peli. En fin. Vamos a contar el capítulo número 10 de Bufuri, de nuestra querida hija esposa, MyGasito, de lo que pasó en el último capítulo. MyGasito. De MyGatito, no, MyGasito. Dios mío. Mira ahí, cero, lo siento. Lo siento. No, 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 no. Me va a meter, no me va a comer una pastilla después. Porque es que no me va a poder así. En fin, ¿qué pasó en el último capítulo? El último capítulo, como sabéis, fue el combate que tuvo Sally con la otra, que no me acuerdo si se llama Fredica, puede ser, no me acuerdo si se llama, tampoco, es que va a importar mucho, pero ella. Luego el combate, el cual casi la revienta. Las vacaciones que tienen, que por cierto, sale y lleva un traje, si tuviera más cantidad, sería bacán. Y las demás están bien. ¿Canan? Sabía que era la voz de Canan, es que cada vez escuchaba a Yu y decía, hostia, esta voz me suena a mazo. Me suena a mazo. Y después de escuchar dos semanas seguidas, a cara de los fines de semana, pues se te queda en la memoria. Y digo, hostia, esta es Canan. Y me hable Sakura de esa primera saga. En fin. Bueno, que básicamente fue entrenamiento, mejorar y empieza el evento de las kills, en la cual empiezan a reventar todos. ¿Y qué pasa? Sally se va por su cuesta, empieza a reventar a gente y todo, así que pues nada. Fue eso, básicamente. O sea, no hubo nada más importante. Fue una buena reventada de Sally, consiguiendo puntos y todo. Se enfrenta con el ninja este, que era el del segundo, que en el primer evento quedó segundo. Con lo cual tiene un poder que no tiene Sally, que es más velocidad, pero casi la reviento la boca. Pero bueno, ya veremos. ¿Qué va a pasar? Luego también aparece, ¿cómo se llama? La maguita de fuego. Ya tengo el juego, ya he empezado el juego, siento, es que no lo voy a grabar, pero ya he empezado el siguiente mucho. ¿Mi? ¿No era Mi? Bueno, creo que es Mi. Creo que es Mi, me he equivocado al escribirlo. Mi, vale. Mi es la de fuego y cuando se encuentra con Sally, se oculta y todo, y se queda en feo, no. La próxima vez te ataparé. La monísima, tío, es monísima a mí. Me gusta su verdadera personalidad, como es, que en verdad no es una serie, y aquí la persona es de ella, en verdad es en plan de... Parece como la niña, ¿sabes? En fin. Vamos a leer la historia, eso sí, el avance de la historia. Esto y... En silencio no, vale. Antes de que se pierdan las habilidades y estrés al Mapple intenta escapar por delante. Los orbes se juntan uno tras otro por algunas sorpresas de élite. Sin embargo, la lucha de gremios no es sencilla. Frente a Kasumi, Sin de Fire, Pierce se para, sin croquen las trampas, y frente a Sally y Frederica de Atherin Holy's War. Las sombras de los invasores se están acercando a Yui y Mai que protegen la base. ¡Oh, no! Otra vez un momento. ¡Joder! ¡Maldita nariz! Es que me va a cagar en todo. Vale, yo creo que ya está. ¡Maldita sea! ¡Joder! En fin. Pues va a tener pinta de ponerse la cosa muy caliente en plan de miedo. Va bien muy chunga. Vale, vale, vale. Son las imágenes. Al empezar vamos aquí a Kaname... Kanade, perdón. Con los libros. Ya sabéis que esta es su habilidad en la cual pueden guardar cualquier poder y lo pulsan en instantes. Es como una réplica de poder. Podéis ver si puedo hacer una vez. A ver si tengo más libros de eso. Defendiendo. Porque sabéis que ya se iba a quedar... Él se iba a quedar defendiendo, pero bueno. Luego aquí vamos a Ish y a Chrome que están también a ataque. Que por cierto, recordad que esta es la nueva traje que adquirió Ish en el... Al explorar una dungeon. Y nada, vale. Vamos viendo que se van a enfrentar. Van a hacer pareja y van a enfrentar a alguien. Kasumi también vemos que también va a hacer pelea con el trampero. Puede ser. Luego aquí vamos a una Sally reventada. Que en el avance cuando lo vi hace unos días que... No lo vi en el avance sino vi en la portal avance que salía Sally llorando y digo... ¡Hostia! ¡Hostia! Llorando o algo así parecía. Bueno, aquí vamos a Sally reventadísima. Aquí vamos al... Al Pokémon de fuego. Está durmiendo y aparece Frederica. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? En fin. Bueno, lo que podéis contar es que linda es Mii que vimos su verdadera personalidad. La maguita esa del mejor guild y a perder si Sally iba en serio. O sea, Frederica. Uy, empezó bien chido el combate de gremios. En ese momento el atacante al ver a Mapple sintió el verdadero terror. El ninja este raro quería saludar a Sally pero creo que Sally sí le dio. Veremos que hará en el siguiente capítulo. No, usted me deja que me la guardé. Nice, que lindo. Le dio en su momento para ver a Sally y aunque Mapple es el jefe final y la que rompe todos los códigos y reglas había así por el juego dentro del juego cuando se trata habilidades y nada se sería quien lleva las de ganar. Podría decirse que la única habilidad de Mapple tiene maxiada es Luck. es Kasuma ok aquí está la voz de Mapple que fue la semana hace tres días su cumpleaños que es obviamente Mapple Sakura tú no me acuerdo tú es la Comic Girls It's Suki la de All for Love Reo es Reo también es Idol o sea doble Idol por cierto tenía Senpai no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo y nuestra tía pervertida de Kawai Kereba a ver donde está aquí está sale aquí es cuando la vemos es que y ya tengo carta que conste esto me ha parecido mal porque tiene más fusiones mi hija modo Angel no donde estás había una que estaba bien donde estás si no puedes con algo hackealo que conste Mapple 2020 este bueno en fin no se ha hecho pasar el día de tu ya te fue suficiente es que cuando lo dice con esa voz tierna te enamora en fin vamos a ver el avance disfrutadlo en fin ¡Fuuueoo! ¡ gaig bien, gaig bien! Ok, ponmos un io� otra vez Bueno??? Me parece ... ...Ah-ra, Sariadта ¿Dku Stress? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!